Buenos días mis amigos y amigas, espero que se hayan levantado con felicidad, que se hayan levantado llenos de energía, ya estoy yo aquí levantadita, como pueden escuchar todos están dormiditos todavía, es súper súper temprano, hoy madrugué, como toda mujer madrugadora que soy yo, que nunca nunca pierdo el tiempo en levantarme temprano a mirar la subida del sol, no me la creyeron verdad, ninguno me la creyó, no se crean, está súper tarde, está súper alusado afuera, ya está como quien dice tardísimo, hoy nos levantamos súper tarde, 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 nos controlamos unos días, déjenme vengo para acá donde está más alusado, nos controlamos unos días, pero miren mi sala está completamente oscura, siempre como les digo a todas las que vivemos en Arizona, a lo mejor estamos igual, que mantenemos la casa más oscura, ya ven que aquí venden esas cortinas que están súper gruesas, para que no entre la luz, por lo mismo, si no queremos tener un vilesote o un cargo súper grande al mes de energía, entonces tenemos que mantener la casa un poquito oscurita, para que el bill no esté prendiendo el aire acondicionado tanto, yo ya tengo una semana que prendí el aire acondicionado aquí en la casa, y si los cobros por mes llegan arriba, hay veces de 300, 400, casi 400 dólares, así que hay que cuidar la electricidad, más ahorita que no tenemos trabajo, este es un lujo, el tener aire acondicionado es un lujo, pero mis amigos y amigas, ¿cómo están? Todos los que me acompañaron el otro día en el live con mi cuñada, mi hermano y yo, se dieron cuenta que mientras estaba platicando con ustedes, les estaba diciendo que estaban llegando mensajes de la Ross, nos estaban, tenemos un chat, una plática donde nos mandan mensajes para mantenernos al tanto de qué es lo que va a estar pasando, qué son los planes, cuándo vamos a regresar, y estaban llueve y llueve los mensajes de ahí, así que les tengo que platicar el chisme, a todas las que están aquí para el Ross, y a todas las que están aquí para el chisme nada más, les quería decir que ya nos dijeron que estuviéramos preparados, ya hay planes, yo pienso que los meros, meros, meros de arriba ya están en pláticas, ya saben, yo me imagino que ellos ya saben cuándo se va a abrir, se están preparando para la abierta de Ross, pero una cosa les voy a decir, mis amigas, olvídense de la Ross lo que era antes, la Ross no volverá a ser lo que era antes, a lo que nos dijeron, les dijeron, tenemos que estar preparados porque va a haber muchísimos cambios, no va a ser lo mismo ya, así que, aunque nos duele el corazón a todas las que somos amantes de esa tienda, no creo que lleguemos en muchísimos meses a volver a caminar esos pasillos como lo hacíamos antes en puño, como andábamos ahí todas mirando, tentando las cosas, no creo que volvamos a ser exactamente así como era antes, así que, no sé exactamente qué es lo que están planeando, qué son los cambios drásticos que van a hacer, me imagino que a lo mejor va a estar cubierto uno, si está enfrente, con vidrio para no poder tener contacto con las personas, también la otra cosa que me puedo imaginar que a lo mejor van a hacer, es dejar entrar una cierta cantidad de personas al mismo tiempo a la tienda, como lo están haciendo en cualquier otro lugar que viene siendo tiendas de comida, farmacias, todo eso, dejan entrar solamente una cierta cantidad para no correr el riesgo de que la gente se haga puños, porque no entiendo por qué se hacen puños adentro de las tiendas, de repente como que todos se encuentran en un lugar y nadie se puede mover, así que pienso que eso va a ser uno de los cambios, a lo mejor no cash, no sé, pero nos dijeron eso sí, estén preparados porque no va a ser lo mismo, va a haber muchísimo cambio ya en la tienda, que amigas, nuestro mundo que conocíamos ya no es el mismo, ¿verdad? y igual como salir a comer a un restaurante, pasar tiempo con la familia afuera, ya no es lo mismo, hoy miramos películas y miramos gente sentada en restaurantes y si nos reímos de que, oh mira, como era antes, es cierto, ya el mundo no es lo que era hace unos meses para atrás, cómo puede cambiar la vida de un momento a otro y todo lo estamos aprendiendo en estos meses, entonces todo el mundo junto nos estamos dando cuenta que la vida puede cambiar así y así nos cambió a todos drásticamente y pues ahora mis amigas, yo los mantendré al tanto de qué es lo que va a estar pasando, cuándo vamos a volver a trabajar, creo que no va a haber a lo que entendí, no va a haber muchísimos empleados, se va a seleccionar solamente una poca cantidad porque pues si no están abiertas las tiendas, a lo mejor no se va a ocupar tanto personal pues, o a lo que leí, ya sé dónde lo leí, lo leí en las reglas del estado que va a ser una cantidad pequeña de empleados y luego ya de ahí en adelante se va, ya cuando miren si subió la cantidad de infectados o si se ha mantenido al nivel, entonces ya puede uno, las tiendas volver a integrar más empleados y más empleados, pero por mientras va a ser una cantidad muy pequeña, así que espero me toque a mí para poder salir a trabajar un ratito para poder mantenerlas al tanto, pero si no mis amigas, todo pasa por una razón como les dije el otro día y a lo que sé, creo que sí les voy a poder seguir haciendo videos de Ross, así que espérenme un poquito, pero cuando pueda y si me doy cuenta que sí puedo seguirlo haciendo, pues se lo seguiré haciendo porque yo sé que a ustedes les encanta y las desenfada aunque sea un ratito, pero pues bueno mis amigas, ese fue el chisme de ello y creo que ahora pues ya va a ir uno a trabajar, pero no va, como les digo, no vamos a pasar por las mismas cosas que pasábamos antes, que la verdad, todas las que nunca han trabajado en un lugar público, todas las que nunca han trabajado en un lugar donde, donde como quien dice en una tienda, nunca se dan cuenta de tanta cosa que pasa ahí, como nosotras íbamos a trabajar y de repente hubo un asalto una vez ahí, gracias al eterno que, pobrecito el muchacho que estuvo ahí, ¿saben quién? El amiguito de mi hijo, en el canal de Felipe Montoya, que es el canal de mi hijo, su amiguito que siempre anda con él, él estuvo presente ese día en el asalto, él fue el que estaba ahí encargado enfrente y pobre, siento feo lo que le pasó, pero pues gracias al eterno que no estaba yo ahí, porque a lo mejor si, casi se me hubieran rodado unas lagrimitas, yo sé que al tiempo de que lo asaltan a uno, tiene que mantener uno la calma, porque muchas veces eso es cuando pasan cosas malas y uno se agita y los asusta a los asaltantes, así que qué bueno que no estuve yo ahí, pero qué feo que él tuvo que pasar esa experiencia, pero sí, va uno preparado, porque está dándole servicio a gente que uno completamente no conoce, otras cosas locas que miré, ahí que entraba la gente, los clientes llenaban bolsas enteras, maletas, que ya después arreglaron el problema, cerrando la maleta con un pin, como con un alambre alrededor de ella, para que no pudieran abrir las maletas y llenarlas de mercancía, pero si llegaban, abrían las maletas cuando se podían abrir, las llenaban de mercancía, y se salían con toda una pitadera que se oía, de las alarmas que se prendían, pero la gente sin vergüenza que no les importaba, uno como empleado no puede uno hacer nada, por el simple hecho de que puede meterse en problemas, puede haber que de repente ha salido en otros lugares, en otras tiendas, que de repente sí han matado a algún empleado, por haber tratado de meterse a quitarles la mercancía, que la verdad no vale la pena, porque las tiendas están aseguradas, contra ese tipo de cosas, pero sí, sí, mira uno, mira uno, eso otra historia que escuché, yo no estuve presente, pero sí escuché que llegaron, y las bolsas, ya ven esas bolsas que están en, como quien dice, las meras, meras caras, las meras, meras buenas, que tienen el precio anaranjado, las tienen mero enfrente de las registradoras, para que estar manteniéndoles un, uno el ojito ahí, que no se las vayan a robar, que por cierto, también encontraron la forma, de que no pasara lo que pasaba antes, que las agarraban de ahí, se las echaban al carrito, y allá se las llevaban, después las amarraron, ahora ya no se pueden quitar las bolsas de ahí, ahí tiene que estar enfrente, y cuando uno quiere una bolsa, las tiene que sacar del alambre, y meterlas en el centro, con donde está uno, pues el que está encargado enfrente, pero a lo que escuché, llegaron dos hombres, agarraron todo, 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 todo el rack, como quien dice, la cosa esa, donde cuelgan las bolsas, con todo y bolsas, y estaba una troca estacionada afuera, y echaron dos viajes, para llevarse todo, la colgadera de bolsas, y con todas las bolsas completas, así que, ay, si vieran las cosas que mira uno, es tan, iba a decir divertido, pero no, es increíble, lo que la gente está dispuesta a hacer, por tal de llevarse mercancía gratis, y por tal de hacer dinero, sin tener que trabajar, montones de cosas, que mire que se llegaron a robar, gente que de a tiro, no tenía vergüenza, que una vez pasó, que un hombre llevó dos canastas llenas de mercancía enfrente, y las iba a poner arriba de la registradora, donde por cierto, estaba un manager, y cuando las iba a poner, miró al manager directamente en los ojos, y nada más le dijo, psych, que viene siendo como, te la creíste, algo así, y caminó para afuera, con las dos canastas llenas de mercancía, digo, eso ya es descaro total, eso, nunca, nunca, lo había mirado, pero, es rarísimo, es, a mí, a mí, en mi persona, se me hace súper raro, que alguien se anime, a hacer algo así, tan desvergonzadamente, pero pues bueno, esas son personas que no sé, no entiendo, qué fue, qué les pasa en su cabeza, no entiendo, qué, qué tipo de cosa, les, no tienen miedo, pues, yo siento que no tienen miedo, así que yo, yo siento que eso, nunca, nunca ya, lo volveremos a mirar, porque creo que no se va a dar la oportunidad, de que ande tanta gente así, en la tienda, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ya cuando nos manden a trabajar, si nos mandan a trabajar, si me toca, en los poquitos que van a ser escogidos, o como sea, pero amigos, yo los mantendré al tanto, si no, pues aunque sea los mantengo al tanto, de lo que está pasando aquí en la casa, que por cierto, no es muy grande, pero es bien confortable mi casita, y estoy, estoy a gusto, pues gracias al Eterno, tengo todo lo que necesito, tengo a mi hermanito, ahí al lado, así que la verdad, no ocupo salir para mucho, pues bueno mis amigos, ya después a lo mejor, les platicaré unas cuantas más historias, de lo que nos ha pasado, como trabajadores ahí, los quiero mucho, y espero, que se mantengan, bien cubiertitos, cuando salgan, lávense sus manitas, vayan nada más, a lo que tengan que ir, yo sé que mucha gente, tiene que salir de diario, porque en México, o en ciertos países, no es posible, tener el lujo, que tenemos algunos, aquí en Estados Unidos, de poder tener un refrigerador, que podamos llenar, así que, si tienen que salir a diario, mis amigos, nada más cúbranse, tengan mucho cuidado, y salgan nada más, a lo necesario, bueno los quiero muchísimo, adiós.